Ya continuamos en Solo Estrellas y sigamos viendo la entrevista con los internacionales Estrellas Azules. ¿Cómo son los ensayos de Estrellas Azules? ¿Cómo se reúnen? A ver, platíquenos. Lo que pasa es que los días que ensayamos son los días martes, martes y jueves, son los días que dedicamos de ensayo. Porque por lo regular toda la semana estamos grabando, estamos dentro del estudio, mi hermano Ángel, mi hermano José, Rafa, compañeros músicos, Joel, Josh, son la gente que se encarga de buscar la música y hacer la novedad, ¿no? En ese caso los días que ensayamos son los martes y jueves y toda la semana estamos grabando, toda la semana no paramos de estar en el estudio, toda la semana estamos en grave, grave, para que toda la gente bonita vea la respuesta de Estrellas Azules. Entonces, que, pues la verdad, gracias a todo ese apoyo y toda la gente de la Unión Americana y de los países del sureste, que nos han apoyado también, gracias. He escuchado algo aquí de familia, ¿cuántos son familia? Estamos Ángel Rosete, Joel Rosete, John Rosete, Rafita Giles y mis compañeros. Fíjate que es algo chistoso, o sea, familia, familia, yo creo que somos Estrellas, ¿no? O sea, Estrellas es un grupo que se la pasa mucho tiempo juntos y creo que nuestra familia de sangre, creo que ya está, me dicen, a ver, a ver cuando llegas, cabrón, porque te juro que con Estrellas pasamos muchas horas juntos, más que con nuestra familia. Entonces, yo creo que esta gran familia se llama Estrellas Azules. No, pues, novias ninguna, ¿eh? Soy soltero, soltero. Puras amigas cariñosas. No, pues nada más quiero mandar un saludo para todos los de Puebla, que se la estén pasando bien y un saludo para todos los clubes de fans que nos están viendo. Yo no más quiero mandar un saludo porque también, igual que él, soy soltero, y también un saludo y ojalá que la gente nos siga apoyando, ¿no? Como siempre lo ha hecho y gracias por todo su apoyo. Hola, amigos televidentes, yo soy Daniel Vázquez, Correo de Estrellas Azules. Pues, ¿qué les puedo decir? Es un gran honor estar en esta agrupación, ya con ellos de cinco años. La hemos pasado muy bien, como dice, somos más que familia. Y, pues, pásenla bien, sigan apoyando la copia poblana y adelante como siempre. Hola, ¿qué tal? Yo soy Israel Calleja, soy parte de la coreografía de Estrellas Azules. Yo quiero mandarle un besote a todas esas chicas lindas que nos van a ver y un saludo para todas las grandes empresas sonideras que siempre nos están apoyando día con día porque gracias a ellos es como nuestra música suena. Gracias y muchos, muchos saludos para ustedes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Joel Rosete, batirista de esta institución y, pues, agradecerle a toda la gente que nos va a ver al ratito. Un besito y a mi compadre Giovannito por estar acá, viniendo a sufrir el frío, un poquito de frío. Pues, acabamos de tocar ahorita en un gran evento acá con un gran grupo que es el Conjunto Primavera y Estrellas Azules estuvieron acá en Tenantingo, Tlaxcala. Y, pues, agradecer a toda la gente que apoya la cumbia poblana. Un besote a todas las chicas que nos van a ver. Ok, yo soy Rafa Giles, guitarrista del grupo y segunda voz. Pues, pues, nada, agradecerte a ti por habernos invitado, Jova. Este, pues, nada más un, una recomendación a toda la gente que le guste la música, a toda esa gente que tiene esa inquietud por la música, pues, que le eche ganas y que nunca deje atrás lo que, lo que quiere. Y, bueno, pues, los saludamos desde aquí desde Estrellas Azules y que viva la cumbia. Pero en Solo Estrellas ya tenemos el videoclip de la semana. Esto que corre a cargo del grupo Aqual. Y de nuevo, un éxito más Desde el sonido Y del grupo One, one, one Dinastía Pedraza Aguibi Si no me quieres Si no me amas Si mi cariño es poco para ti Si tú me mientes Si tú me engañas Me voy bailando mi rumba Fenecí Si no me entiendes Si no comprendes Que por ti sufre mi pobre corazón Me voy llorando Me voy sufriendo Me voy cantando De pena y de dolor Y de dolor Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando mi rumba Fenecí Frenesí, si mi cariño es poco para ti, me voy bailando mi rumba, Frenesí, Frenesí. Si mi cariño es poco para ti, me voy bailando mi rumba, Frenesí, si mi cariño es poco para ti, me voy bailando mi rumba, Frenesí. Uy je je pa, uy je je pa, ay corazón, dime dónde andas. Vaya güera, San Juanera, dime cómo, cómo suena el tambor. Solo Estrellas, te da la facilidad para acercarte a las agrupaciones del momento. En Solo Estrellas, tienes la oportunidad para poder platicar en directo con tu grupo o artista preferido. Y para toda la gente hermosa y linda de Ciudad Serdán, Tlachichuca y Esperanza, pueden mandarnos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras líneas telefónicas. Nextel 4669180, allí 62 asterisco 13 asterisco 23 428 y a través de nuestro número móvil 22 22 600 092. No te vayas porque en Solo Estrellas todavía nos falta escuchar más acerca de esta super agrupación.